Viene Puebla, aparece Maya, le va a pegar en el fondo, Cota se recuesta por fin. Una importante, al menos un aviso en el partido, llegó después de 20 minutos, doctor García. Sí, hace una buena diagonal Maya y aparte se da cuenta que tiene que terminar la acción, ¿no? Se concentra, no es su pierna más fuerte, va hacia adentro porque hemos... Viene Segovia largo, Maya en el esfuerzo, un buen juego aéreo, llegaba Maximiliano Araujo a presionar, la pelota queda ahí en buena zona, el centro de Taboy Araujo, no logra mandar la pelota al fondo de las redes. Casi siempre está desmarcado, suele moverse bien sin balón, el centro flojito, oportunidad Memo Martínez en el fondo, Cota. A nada el Puebla de encontrar el segundo de la noche, le faltó mayor potencia, no lo sabe, terminación, Cota viene en el fondo. Se equivoca Tecillo, ¿no? Está acá muy mal, abanica de forma grosa.